ok les estaba diciendo que estas tres macros que están acá son de una simple línea donde se ha sustituido se debe sustituir assembly 4 por par design por dynamic data está bien este aquí borró esto y aquí borró esto ok desde dónde se puede descargar esto bueno se pueden ir a mi canal de odyssey vamos a ubicarnos los invito también a que se suscriban a este canal otra vez que le echan un vistazo un vistazo la dirección es esta que está acá también se las voy a dejar en el enlace pero ahí pueden ver algo cosas que he hecho este vídeos en los últimos tiempos lo que más he hecho es vídeos sobre explicar así que bueno dense un pasadito por ahí les invito a que lo hagan les decía que aquí está la macro para empezar un nuevo proyecto de explicar que contiene varios objetos útiles si los objetos útiles son estos acá este bueno y si se ubican en esta dirección se las voy a dejar como les estoy diciendo en la descripción le pueden dar aquí descargar y eso si están usando alguna versión de gnu linux se lo va a descargar en la carpeta y descargas por defecto si a menos que ustedes le digan que lo descarguen en otra parte pero bueno después que esté allí tienen que moverlo así donde lo tienen que mover bueno tienen que digamos que está lo descargaron la carpeta descarga el archivo se llama así nuevo proyecto punto fc macro lo tienen que copiar con esta orden le dicen copiar este archivo a este lugar punto fricar macro estando en la casa si de casualidad no son de los que usan como se llama terminales lo pueden hacer también con cualquier administrador de archivo pero lo importante es que lo lleven el macro la macro está perdón a esta carpeta punto fricar diagonal macro y que la o que la coloquen allí si eso es importante ok está también la otra macro que si de casualidad no vieron lo que era y se la quieren descargar bueno están invitados que lo hagan son libres de hacerlo pero esa macro lo que tiene es simplemente esta línea como les decía la vez pasada si esta es la macro que él almacené en un archivo que se llama ir a hace 24 macro ok y tiene sólo esta línea como ya habíamos visto las otras dos macros los otros archivos si con los otros macros lo que las llame así ir a dynamic data fc macro y además ir apart design fc macro y entonces en que cambian bueno esta instrucción se mantiene lo único que el argumento en vez de ser hace 24 workbench es par design workbench bueno dynamic data workbench en el orden que está aquí no hay orden si los otros dos archivos lo que deben tener es el lugar aquí donde dice assembly 4 colocar dynamic data y workbench con eso tienen las otras dos macros de una sola línea pueden descargar esta por si acaso tienen duda y la ubican donde están o me parece que como que fuera más cómodo crearla con él con el mismo fricat es decir y ese para acá y crearlas como le dije bueno ustedes ven allí de todas maneras hay muchos caminos aquí para lograr el mismo efecto ok bueno pero aunque tengan las macros ya en su computadora y aunque las tengan ya en el sitio que les decía en este en esta carpeta de acá punto fricat macro todavía no van a tener esta barrita de herramientas con estos cuatro iconos entonces esta es otra parte si aquí hay varias cosas que son más o menos independientes pero que la utilice para lograr lo que quiero entonces aquí hay varios varios temas que se pudieran ver independientemente uno del otro vamos a seguir con esto en el siguiente vídeo y bueno con la invitación otra vez a que se suscriban a mis canales de odyssey y de youtube que compartan que le den like si les gustó y a que le den a la campanita saludos y y y y y